Estados Unidos genera polémica luego de no invitar a muchos países a la cumbre de la democracia. Amigos, la famosa cumbre de la democracia que se realizará el próximo 9 y 10 de diciembre y que es organizada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha dado mucho de qué hablar. ¿Pero por qué? Esto debido a los países que han sido excluidos de la lista de invitados a dicha reunión de líderes donde figuran ocho países latinoamericanos, entre ellos Guatemala, El Salvador, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras y Haití. Y algo que ha extrañado a muchas personas es que por el momento no se conocen los motivos por los que el presidente Biden dejó fuera a Guatemala, a El Salvador, a Honduras y a los demás países latinoamericanos. De hecho, esto también ha hecho enojar a Rusia que acusó hoy a Estados Unidos de intentar trazar líneas divisoras políticas entre los países que han sido excluidos de esta cumbre virtual. De hecho, un portavoz del Kremlin ha dicho que Rusia no ve con buenos ojos esta cumbre que solo trata de aumentar la división entre estos países que para los ojos de Estados Unidos o son comunistas o no son democráticos. Esto luego de que Biden también excluyera a Rusia y China de dicha cumbre. Amigos, ¿qué piensan sobre los países excluidos de esta famosa cumbre por la democracia realizada por Estados Unidos? Comenta, dale like y sígueme para enterarte de las noticias más importantes.